De los escritores de ¿Qué pasó ayer? llega ¿Qué pasó ayer? versión... ¿adolescente? 21 and Over 21 and Over está protagonizado por Miles Teller, Skylar Astin, Justin Chong y Sarah Wright Y nos cuenta la historia de este chico que está a punto de cumplir 21 Sus amigos lo llevan a celebrar muy a pesar de que al día siguiente él tiene una muy importante entrevista con una universidad En un punto de la noche el chico queda inconsciente y depende de sus amigos regresarlo a su casa antes de la entrevista El problema se presenta cuando sus amigos, muy buenos amigos por cierto, no recuerdan dónde vive Así que inicia una larga travesía en la que tienen que reunir pistas para descubrir dónde vive y regresarlo a casa Muchos están comparando esta película con Proyecto X Y puedo ver por qué, ambas películas tienen una celebración que se sale de control Y ambas son protagonizadas por adolescentes Pero creo que esta película es más comparable con ¿Qué pasó ayer? Piénsenlo En ¿Qué pasó ayer? Doc se va a casar y los chicos le hacen una despedida de solteros que se va saliendo de control En 21 and Over Jeff Chang cumple 21 años y los chicos le hacen una gran celebración que después se va saliendo de control En ¿Qué pasó ayer? Después de una resaca Doc desaparece y los chicos tienen que encontrarlo para regresarlo antes de su boda En 21 and Over Jeff Chang se queda inconsciente y los chicos tienen que regresarlo a su casa antes de su entrevista universitaria En ¿Qué pasó ayer? Los chicos tienen que reunir pistas para averiguar dónde está Doc En 21 and Over los chicos tienen que reunir pistas para averiguar dónde está la casa de Jeff Chang Son historias parecidas Es la misma fórmula Y en verdad 21 and Over no es original También es una película sumamente predecible Y las actuaciones no son buenas De cualquier manera no creo que las actuaciones tuvieran que ser realmente buenas para esta película No es una película que exija grandes actuaciones Y tengo que admitir que la película es bastante divertida Hubieron muchos momentos en los cuales me estaba riendo mucho Claro que hubieron otros momentos en los que mi reacción fue más... Ahora yo vi esta película solo Y creo que hubiera disfrutado mucho más de esta película si lo veía con mis amigos Así que ese es mi mayor consejo No le presten mucha atención a la historia o a la falta de originalidad Solamente diviértanse y véanlo con amigos Si es que la van a ver De cualquier manera 21 and Over no es mala Solo no es original y sus actuaciones no son tan buenas De cualquier manera es divertida y la recomendaría para pasar el tiempo Le voy a dar a 21 and Over un 45 Así que chicos díganme en los comentarios cuál es su película de fiesta favorita Con esto me refiero a una película en la que haya cerveza, diversión, caos La mía creo que tendría que ser super cool porque es super cool Ese chiste fue tan estúpido Soy Dejan y Ken y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!